Lente Regional, noticias y opinión. Cuéntenos, ¿qué van a hacer ustedes en ese lugar? Efectivamente, Juan Pablo, hemos sido llamados por la empresa Emerald para realizar la contención de una sustancia derivada del petróleo, la cual sirve para alivianar el petróleo que sacan del sector de San Vicente del Caguán. Estamos en este momento con dos vehículos institucionales, una máquina tipo cisterna y un vehículo de ataque rápido, con 12 unidades bomberiles quienes vamos a estar en el sitio haciendo etapa de contención, ya que de este líquido está cayendo bastante a fuente hídrica y está perjudicando ese sector. Teniente, ¿cuál es el riesgo que hay de que este hidrocarburo llegue hasta el río Guayas por la fuente hídrica contaminada? Bueno, es la contaminación. Desafortunadamente en este tipo de contaminaciones muere mucha fauna y mucha parte silvestre, porque lo que se requiere es hacer una contención inmediata y lograr quitar todas las partículas que puedan estar afectando el medio ambiente. Es nuestro objetivo poder hacer la contención lo más pronto posible. ¿Qué dicen las unidades que están en el sitio? ¿Qué tan grave es la contaminación? Siempre es considerable y más cuando en el sector está arreciando las lluvias, entonces es bastante crítica la situación. Muchas gracias al Teniente William Álvarez. En el sitio donde ocurrió este accidente, el kilómetro 17 en la vía Puerto Rico-San Vicente del Caguán, se ha instalado un puesto de mando unificado en el que varias entidades como bomberos, defensa civil, ejército, policía nacional y la misma empresa Emerald Energy están trabajando para contener este derrame de hidrocarburo en el sitio. Ocurrido esta madrugada, un vehículo cisterna que venía desde la ciudad de Papayán y se dirigía a los pozos, pues se accidentó, terminó volcado a un costado de la carretera y se registra esta emergencia, este incidente a esta hora. Vamos a seguir muy pendientes de esta importante información. Por ahora lo que tenemos con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Soy el presidente del barrio Villarreal, Antiguo Dos Quebradas, Timmy. Yo les tengo un agradecimiento muy grande, muy enorme. Esta brigada es excepcional, muy chévere. Es la primera brigada que tenemos acá, completa, en la cual nos están brindando el servicio de medicina general, odontología, tamizaje sobre detección del cáncer de cuello uterino, también crecimiento y desarrollo, vacunación y otras entidades que se han agrupado para peluquería y policía comunitaria. Es muy buena, espero que sigan teniéndonos en cuenta. Hospital Comunal Malvinas, trabajando por la salud.